Hola. Hola. Ok. Buenas, me parece que ya estamos transmitiendo. Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a toda la comunidad de Apola Internacional. Esta es la primera presentación del seminario anual que va a tratar sobre la desambiguación o desambiguar el lacanismo de las ideas de Lacan. Ese es el motivo del seminario anual. Me siento muy contento de poder abrir este seminario tan importante. Bueno, en esta oportunidad yo voy a intentar desambiguar dos ideas, dos conceptos, que son el de responsabilidad subjetiva, y voy a tomar como autor de referencia para este concepto a Jacques Allan Miller, y voy a tomar el concepto de rectificación subjetiva, un concepto de cuña lacaniana, un concepto de Lacan. Mi objetivo entonces va a ser desambiguar estos dos conceptos, y por supuesto con el fin, con el objetivo de pensar cuáles son las consecuencias clínicas que tiene entonces enfocar un tratamiento en función de la responsabilidad subjetiva o pensarlo en función de la rectificación subjetiva. Bien. Como para empezar, creo que lo primero que habría que decir es que la pregunta por la responsabilidad moral y jurídica ante un hecho se presenta de inmediato en gran parte de los problemas de nuestra época. sean estos problemas políticos, sociales, familiares o individuales, enseguida surge la pregunta de quién es el culpable, ¿no? Esa es la inquietud que debe resolverse con mucha urgencia. Pareciera que encontrar entonces el autor de nuestras desgracias, inclusive si somos nosotros mismos el autor de nuestras desgracias, nos traería una calma provisoria, incluso definitiva. Por supuesto que yo no pongo en cuestión la importancia de la reparación ética y jurídica ante la realización de un daño. Todos bien sabemos que un acto de justicia puede ser también un acto de salud, y no solo para la víctima. El problema surge cuando todos los problemas justamente se abordan desde esta óptica, es decir, cuando la pregunta por quién obtura la pregunta por el qué, la pregunta por el cómo y la pregunta por el por qué. El psicoanálisis no está exento de esta tendencia, que no se limita al psicoanálisis, pero el psicoanálisis no está exento de esta tendencia, que cada vez más adquiere el tono de una moral punitivista, ¿no? De hecho, podría afirmarse que ciertas prácticas analíticas fueron la punta de lanza para la realización de lo que podríamos llamar un punitivismo psi. Y este concepto, punitivismo psi, se lo debo a Emiliano Exposto, a los amigos de Emiliano Exposto y a Gaby, a Gabo Rodríguez Varela, en su libro Análisis para un análisis militante del inconsciente. Bueno, ustedes saben, ¿no?, cómo se lleva adelante este punitivismo psi a partir de la responsabilidad subjetiva y todas las ideas que gravitan en torno de este punitivismo, por ejemplo, la idea de cobardía moral, ¿no? Los neuróticos son unos cobardes morales que deberían despertarse de su queja soporífera. Y quien dice esto, por supuesto, son los analistas que están repletos de un deseo decidido. Esto, por supuesto, recuerda a el... Esperemos un segundito, ¿eh? Nada más, un segundo. Tengo acá a la bebé gritando. Bueno. Recuerda, les decía al final del maravilloso escrito de Canguil en que es la psicología, ¿no? Se los voy a leer, es muy famoso, pero me parece que viene como anillo al dedo. Dice, el filósofo puede también dirigirse al psicólogo bajo la forma de un consejo orientador y decirle, cuando se sale de la Sorbona, por la calle Saint-Jacques, se puede ascender o descender. Si se asciende, uno se aproxima al panteón, que es el conservatorio de algunos grandes hombres, pero si se desciende, uno se dirige seguramente al departamento de policía. Y esto es lo que en algún punto pasó con el psicoanálisis lacaniano. Por supuesto que entonces esta clínica polipsíaca tiene como concepto fundamental la responsabilidad subjetiva. Hablamos muchas veces de la responsabilidad subjetiva. Me parece que ya tenemos un diagnóstico bastante acertado cuando decimos que existe una clínica orientada en función de este concepto, y lo que esta clínica entonces demuestra, demostraría, es que ahí donde los pacientes ven un destino injusto, padres negligentes o abusivos, parejas desamoradas, jefes crueles, amigos traidores, etc. En realidad, cito a Berenguer, se trata de las consecuencias de sus propias elecciones, de cierta modalidad de goce. Y por lo tanto deben, cito de vuelta, hacerse responsables de aquello mismo de lo que se quejan. Esta es la idea fundamental. Los pacientes en principio vienen quejándose, esta es la cosa que no es cierta, al menos no necesariamente, pero bueno, supongamos que los pacientes lleguen todos quejándose, lo que el psicoanalizaría es que los pacientes dejen de quejarse y se hagan responsables de sus jefes crueles, padres abusivos, amigos traidores, etc. Por supuesto que esta clínica está soportada en el concepto de goce que acabo de mencionar, en la idea de que el síntoma, además de ser un mensaje a ser descifrado, es una satisfacción, ¿no? O sea, el paciente lo que debe hacer es aceptar su responsabilidad sobre el sufrimiento en la medida en que la persistencia del síntoma se debe a esa satisfacción personal que implica el síntoma. Cito a Miller, Allí donde sufres, tú gozas, ¿no? Dice Miller en sutilezas analíticas. Allí donde sufres, tú gozas. Página 76. Luego les paso el artículo de Berender. Yo, responsable de mis síntomas, creo que se llama así el artículo. Después se lo paso. Lo interesante de esta clínica es que no se reduce a una maniobra específica, digamos, de los inicios del análisis, sino que la idea de hacerse responsable de la modalidad de goce, inclusive identificarse a la modalidad de goce, se transformó en el fin mismo del análisis. O sea, cada quien, el análisis, ¿qué hace un psicoanálisis? La orientación lacaniana. ¿Qué hace? Bueno, cada uno termina por asumir su modalidad de goce, ¿no? Lo que Miller llama en sutilezas analíticas el síntoma. O sea, yo intentaré discutir dos ideas. La que afirma que para entrar en análisis hace falta responsabilizarse del propio sufrimiento. Creo que esa idea no es pertinente y creo que es posible plantear otra idea que es la rectificación subjetiva. y no lo voy a hacer en este próximo momento, pero creo que habría que hacerlo. La que sostiene que al final del análisis hay que aceptar el propio ser de goce. ¿No? Y saber hacer, lo que se dice, saber hacer con eso. Como es inmodificable, digamos, lo que uno en todo caso lo que hace es identificar con eso y sabe hacer con eso. Bueno. Es para empezar. Uno tiende a creer que para que alguien se analice es necesario que crea que algo de su sufrimiento tiene que ver con su posición. O sea, un loco en el sentido del lacaniano es inanalizable, o al menos alguien que esté en esa posición, ¿no? O al menos no lo es por los medios clásicos. Pero bueno, esto no resuelve el problema porque una vez que nosotros afirmamos que no es conveniente tratar el problema de la relación del analizante con su padecimiento vía la responsabilidad subjetiva, es decir, bajo un acete cargo de lo que te pasa, porque en definitiva es tu modalidad de goce, queda abierta la pregunta entonces por cómo se aborda esta cuestión. Es decir, el vínculo del analizante con su sufrimiento. Bueno, Alfredo Edelstein ya hace bastantes años que viene discutiendo la idea de responsabilidad subjetiva. Hay un texto que publicó en el Reista Desnudo que, si no me equivoco, se llama La Responsabilidad Subjetiva. Bueno, si lo buscan lo van a encontrar. Ahí Alfredo trabaja algo muy interesante, que es que la clínica de la responsabilidad subjetiva en general se apoya en dos referencias de Lacan que son sumamente aludidas, pero lo curioso justamente es que ambas referencias fueron tomadas de un modo equívoco. Es sorprendente, ¿no? La primera es la famosa, voy a ir rápido por esto, porque seguramente ya lo escucharon a Alfredo y a otros colegas trabajarlo, pero la primera es la famosa cita de la ciencia y la verdad, de nuestra posición de sujeto, somos siempre responsables. Que lo sorprendente, si ustedes lo googlean lo van a verificar, si lo ponen en Google lo van a verificar, es que la mayoría de las veces esta frase aparece mal citada. Inclusive en la contratapa del curso de Miller, Causa y consentimiento, que Miller dictó en el año 87, va a ser importante ese seminario porque es ahí donde surge el concepto de responsabilidad subjetiva. En la contratapa del libro ese que salió hace 5 o 6 años, está mal citado, está mal citado, no me acuerdo quién escribió la contratapa, no me acuerdo si está morro, pero está mal citado. Dice, de nuestra posición de sujetos, somos siempre responsables. Bueno, un lapsus de lectura, podríamos decir, ¿no? Obviamente la diferencia entre sujeto y sujetos es clave, porque si se trata de sujetos, es cada uno de nosotros en tantos sujetos, y en cambio el sujeto en singular alude al concepto lacaniano de sujeto dividido. La verdad, es interesante, habría que preguntarse las razones de ese lapsus disciplinar, ¿no? Porque uno podría hipotetizar, conjeturar que si la percepción falla de esa manera y se replica tanto un error de lectura, nosotros podríamos decir que hay una especie de disposición ética ignorada hacia el individualismo, la libertad autodeterminada, la responsabilidad moral por parte de algunos analistas. Es como si el inconsciente del lacanismo fuese mucho más liberal de lo que se cree. Cada uno de nosotros debe hacerse responsable moralmente, ¿no? De nuestra posición de sujeto. ¿Suena una ética liberal? Sin mucho más que agregar. Es como, bueno, el programa de Claudio María Domínguez, hazte cargo, como la solución a los problemas es que te hagas cargo. Bueno, y además si uno lee el párrafo de Lacan, de la ciencia y la verdad, lee un poquito el contexto de esa frase, uno se da cuenta que, como muy lo trabajó Alfredo, que esa frase, cuando Lacan dice de nuestra posición de sujeto, la traducción podría haber sido de nuestro planteo de sujeto, porque ese nuestro, de nuestro, de ese nuestro, refiere a los analistas. Si uno lee un poco atrás, Lacan dice, decir que el sujeto sobre el que operamos en psicoanálisis no puede ser sino el sujeto de la ciencia, puede parecer paradoja. Biri, 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 de nuestra posición de sujeto, somos siempre responsables. O sea, de nuestra, cuando Lacan dice nuestra ahí, me parece que no es forzado decir que se refiere a los analistas. Es decir, no a todo el mundo. Bueno. Inclusive Lacan cuando habla de responsabilidad se refiere al analista en general. En general. O sea, el psicoanalista, cito, es estar en una posición responsable, la más responsable de todas, este es el seminario, de la clase del 5 de mayo de 1965. Otra cita de Lacan, un saber, el descubrimiento de Freud consiste en que existe, cito, un saber perfectamente articulado del que, hablando con propiedad, ningún sujeto es responsable. Esto es Lacan, 1969-70, página 82. Bueno. La segunda referencia, muy equívoca, es la del caso Dora, la intervención sobre la transferencia en relación al caso Dora, en donde Lacan le adjudica a Freud, la siguiente intervención, mira cuál es tu propia parte en el desorden del que te quejas. Eso quedó como una especie de intervención tipo, lo que Lacan criticó toda la vida, que es una intervención tipo, que es que en algún punto todos los pacientes deberían pasar por esa pregunta, que es cuál es tu parte en el desorden del que te quejas. Bueno. Volvamos un poquito a Freud. Freud dice, Freud dice, en lo que respecta al caso de Dora, que Dora tenía razón en que su padre no quería saber nada de su conducta ni del señor K, para no ser interrumpido, ¿no? Eso ha morido con la señora K. O sea que Freud admite que la queja de Dora revelaba una verdad, ¿no? Sin embargo, lo que dice Freud es que ella había hecho lo mismo, ¿no? Que no quería saber nada, que se había vuelto cómplice de esa relación. Pero lo interesante es que uno podría preguntarse, ¿pero cómo interviene Freud? ¿Cómo interviene Freud? Quiero decir, ¿qué le dice a Dora? ¿Le dice que usted es cómplice? ¿Le dice es su responsabilidad, en verdad? ¿Aquello de lo que se queja es su responsabilidad? ¿Le dice que esa fue su elección? Bueno, finalmente es su elección esa. ¿Le dice que detrás de un reproche, de un autorreproche, algo que Freud afirma teóricamente, pero no, no le dice ninguna de estas cosas? Lo que dice Freud, lo estoy buscando, dice Freud, es interesante, cito, dice, es intentar primero que se convenza a sí misma por el rodeo del análisis de la existencia de ese propósito de enfermar, ¿no? Es interesante por el, por supuesto, la palabra propósito ahí es profundamente imprecisa, porque el inconsciente, podemos decir, no tiene ningún propósito, pero es interesante lo de, por el rodeo del análisis, porque pareciera que no hay una intervención particular que Freud le dice de la índole, de mira cuál es tu parte en el desorden del que te quejan, ¿no? No sabemos bien qué pasa, pero por el rodeo del análisis finalmente Dora termina por advertir que sí, que es cierto, que ella durante mucho tiempo había estado haciéndole la segunda al padre en su vínculo con la señora Ká, y de hecho se llevaba de maravilla con la señora Ká, etcétera, bueno, todo lo que ya sabemos, ¿no? Además hay que recordar que Dora llega al análisis, no llega por su propia cuenta, llega derivada por el padre, inclusive el padre le dice a Freud, por favor, póngamela en buen camino, es decir, que la cosa vuelva a funcionar tal como funcionaba antes, por lo cual Dora llega en una posición que no es la más común. Por supuesto que nosotros tenemos, seguramente ustedes yo tuve pacientes que vienen derivados por ejemplo por alguna instancia judicial o pacientes niñes que por supuesto no vienen por decisión propia, pero en general los pacientes consultan por decisión propia, ¿no? Y cambia, no es lo mismo cuando alguien viene porque tiene una inquietud sobre su propio sentimiento, pensamientos y conductas a cuando alguien vengo porque me mandaron, por supuesto. incluso lo que pasa, no sé si esto les pasa a ustedes, pero en mi clínica yo lo encuentro bastante, es que muchas veces los pacientes tienen la idea de que existe en el fondo de su ser una satisfacción masoquista porque como no entienden por qué repiten las mismas cosas que les hacen mal siempre, la suposición que se arman es, bueno, si no puedo dejar de hacer eso que hago que me hace tan mal debe ser porque me gusta, en el fondo me debe gustar y de eso, de hecho, es muy difícil deshacerse de esa idea, es muy difícil deshacerse de esa idea, ¿no? Por supuesto que en análisis tampoco se trata de echarle la culpa a los otros porque entonces la solución sería, ah, bueno, bien, entonces la solución es que no, tú no tienes ninguna responsabilidad, la responsabilidad la tienen tus padres, no sé, tu pareja, tu jefe, no, la clave para que nosotros pensemos este problema es que salgamos, esto lo trabaja muy bien Damián Celsi desde otra perspectiva porque lo trabaja pensando problemas diéndole ético-políticos, pero lo que hay que deshacerse es de la lógica inocente-culpable, lo que hay que deshacerse es de esa lógica, no es que el paciente, no, el paciente no es responsable, es inocente, el culpable son los padres, vamos a tratar de pensar otra perspectiva, ¿no? es porque el acento de nuestras intervenciones no debe estar puesto en el quién, ese es el asunto, debe estar puesto en el cómo, no debe estar puesto en el autor, debe estar puesto en el texto, no debe estar puesto en el yo, debe estar puesto en el sujeto, ¿no? En definitiva, podríamos decir, se trata de interrogar al síntoma en su dimensión de saber, porque la pregunta en el caso Dora es ¿por qué Dora cambió de actitud luego de la escena del lago? O sea, la pregunta en todo caso es que habría que responder, ¿no? ¿Qué pasó allí para que en ese momento se pase de la connivencia a la queja? Bueno, quizás podríamos detenernos a pensar el problema de la satisfacción, porque está muy vinculado al problema de responsabilidad subjetiva, pero no, voy a saltear todo ese problema, ¿no? Pero, básicamente, el vínculo entre la modalidad de gozo, la satisfacción del síntoma y la responsabilidad subjetiva viene anudado al problema de que la satisfacción del síntoma es individual. O sea, quien se satisface con el síntoma es el individuo. Y si quien se satisface con el síntoma es el individuo, entonces, por supuesto, ¿quién va a responder por eso, no? Pero me parece que con Lacan no podría sostenerse eso, que quien se satisface es el individuo. Todas las perspectivas de Lacan en lo que respecta al problema del gozo quedan íntimamente vinculados al problema del ser, del personal, ¿no? Del eso goza. Del eso goza. Eso habla, entonces, eso goza. No es que nosotros empleamos el lenguaje, el lenguaje nos emplea. No es que ustedes gozan sus fantasmas o fantasmas los gozan. Estoy recordando algunas citas así un poco precisos, pero no me quiero detener mucho en esto. Solamente una cita tal vez valga la pena leer. Solamente una cita. Desde Seminario 11. algo importante, que la satisfacción del síntoma queda anudado al concepto de individuo, por supuesto, ya está presente en la obra de Freud, especialmente en el último periodo de la obra de Freud, en la segunda tópica, por ejemplo, en el famoso texto La responsabilidad moral por el contenido de los sueños, donde Freud dice que el ello forma una unidad biológica con el yo, por lo cual lo que viene del ello también forma, de algún modo, forma parte del yo. En ese sentido, los pacientes deben responder moralmente por aquello que viene del ello, por supulsiones. Bueno, en el Seminario 11 Lacan dice, los analizantes satisfacen algo que sin duda va en contra de lo que podría satisfacerlos. Los satisfacen en el sentido de que cumplen con lo que ese algo exige. no se contentan con su estado, pero aún así, en ese estado de tan poco contento, se contentan. El asunto está justamente en saber qué es ese C que queda así contentado. Es decir, el asunto justamente es pensar cuál es ese C que queda contentado. Si se quiere el sujeto en cuestión y no coincide con el individuo porque si fuera el individuo no hubiera ninguna pregunta así. ¿Quién se satisface? Y la persona que tenemos ahí tirada en el diván. Pero lo que dice Lacan no, el asunto está justamente en saber qué es ese C que se queda así contentado. Por lo tanto, el kit de la cuestión reside en la pregunta sobre qué es aquello que se contenta del síntoma. Los analizantes en general se atribuyen un placer paradójico que se encontraría oculto en lo más íntimo de su ser, del cual desconocen su origen y sus razones. La cuestión es si nosotros vamos a confirmar la hipótesis de nuestros pacientes o vamos a proponerle una hipótesis alternativa. Otro modo de decir es si le vamos a imputar al yo algo que corresponde a lo inconsciente. Bueno. Dicho esto, ¿de dónde sale el concepto de responsabilidad subjetiva si no es un concepto de Lacan? Estoy prácticamente seguro que el concepto surge en el año 1986-1987 en un curso de orientación lacaniana de los que dio Miller desde que murió Lacan. El curso es causa y consentimiento, pero especialmente ese curso se publicó hace muy poquitito en español, por lo cual no nos llegó a nosotros por ahí ese concepto, sino que nos llegó a partir de un libro que recopila conferencias que Miller da en el año 86-87 en Brasil, que el libro se llama Introducción al Método Psicoanalítico, es un libro de Tapa Verde publicado que ya tiene 13 reimpresiones, o sea, es un libro recontra, archi, hiper, vendido, muy, muy, muy vendido, que entonces, como les decía, recopila conferencias que le dio en Brasil en el año 1987, es decir, cuando estaba ahí dictando el curso de este causa y consentimiento. Y ahí Miller dice, y acá creo que empieza a producirse justamente el proceso de ambiguación. No estoy seguro si la palabra la estoy inventando, me parece que no, ambiguación. Dice Miller, página 70 del libro Introducción al Método Psicoanalítico, Lo que Lacan llamaba rectificación subjetiva es pasar del hecho de quejarse de los otros para quejarse de sí mismo. Siempre tenemos razones para quejarnos de los otros. Es un error pensar en el análisis que el inconsciente sea el responsable de las cosas por las cuales alguien sufre. Si así fuese, destituiríamos al sujeto de su responsabilidad. Lacan llamaba rectificación subjetiva cuando en el análisis el sujeto aprende también su responsabilidad esencial en lo que ocurre. La paradoja es que el lugar de la responsabilidad del sujeto es el mismo del inconsciente. No sé si quedó claro, pero una vez más porque me parece que acá se produce el deslizamiento. Acá se produce el deslizamiento que luego da lugar a, por supuesto, todo a una ola, una tendencia de una lectura de la obra de Lacan que está a mi modo de ver y a mi modo de ver de muchos de los colegas de Apola y de otras instituciones también, cegada, una lectura muy mala de la obra de Lacan. En todo caso, nosotros estamos desamiguando porque creemos que al establecer esa diferencia vamos a tener una ganancia teórica y clínica. Les leo de vuelta. Lo que Lacan llamaba rectificación subjetiva es pasar del hecho de quejarse de los otros para quejarse de sí mismo. No, lo que dice Lacan no tiene nada que ver con eso. Siempre tenemos razones para quejarnos de los otros. Es un error pensar en el análisis que el inconsciente sea el responsable de las cosas por las cuales alguien sufre. Si así fuese, destituiríamos al sujeto de su responsabilidad. Lacan llamaba rectificación subjetiva cuando en el análisis el sujeto aprende también su responsabilidad esencial en lo que ocurre. La paradoja es que el lugar de la responsabilidad del sujeto es el mismo que el del inconsciente. Bien. Donde Miller ve una paradoja yo veo una contradicción. Por lo que vengo diciendo puede afirmarse que es absurdo responsabilizar al analizante lo que él llama en este contexto de un modo muy impreciso sujeto por el inconsciente. No se puede responsabilizar al analizante por el inconsciente. De hecho, el concepto de responsabilidad a mi modo de ver y creo que a mi modo de ver de muchos autores inclusive al de Freud por ejemplo en algún texto en particular por ejemplo pueden los legos ejercer el psicoanálisis Freud dice en ese texto que la responsabilidad no es un concepto pertinente para el psicoanálisis. No es pertinente por el modo de configuración de la neurosis. No es pertinente. Luego, por supuesto, Freud como acabo de decir restituye ese concepto con todos los problemas que eso trae. El objetivo del psicoanálisis no es que el paciente sea más responsable porque el psicoanálisis no tiene pretensiones morales y la responsabilidad como dijo Freud en Puebla en los legos ejercer el psicoanálisis es una categoría jurídica y luego moral por lo tanto no entra en el ámbito del psicoanálisis. O sea, el psicoanálisis no tiene intención de liberar al paciente de su responsabilidad pero tampoco tiene intención de adjudicarle al paciente la responsabilidad. Sencillamente no trabaja con el concepto de responsabilidad excepto, por supuesto, yo no niego que haya algunos autores y algunas autoras que hayan planteado el sintagma responsabilidad subjetiva pensándolo en un lugar absolutamente distinto pero bueno si yo tuviese que decidirme diría que mejor abandonar el concepto de responsabilidad dejárselo dejarlo al ámbito jurídico al ámbito moral y nosotros quizás quedarnos con el concepto de rectificación que parece mucho más pertinente. Bueno, entonces con esta pequeña cita que traje del texto de Miller me parece que ahí ya se abrió todo el problema no hace falta que me pongan a dar 300 citas de textos lacanianos o responsabilidades subjetivas los van a encontrar miles y miles pero a partir de la publicación de este libro y creo que en Argentina en Brasil en otros países lacanianos pegó impactó mucho esta noción de responsabilidad subjetiva la razón por la cual se impactó podrían ser adjudicadas a lo que decía antes a esta especie de disposición liberal ignorada por parte de los psicoanalistas algo así como podemos decir el inconsciente del lacanismo que esa idea como que entró a la ola Bueno yo lo que les voy a traer entonces es el concepto de rectificación yo quiero hablar de la rectificación subjetiva ya hablamos muchísimo de responsabilidad en otros ámbitos ya sabemos de qué se trata se trata que el paciente deje de echarle la culpa a los otros y deje de quejarse y empiece a responsabilizarse de su propio sufrimiento y que asuma su modalidad de goce es eso o sea y en términos clínicos que cuando el paciente venga ahí se queje de su pareja de su jefe de sus padres de sufrimiento la lista lo lleve a que el tipo se pregunte cuál es su parte en el desorden del cual se queja bien vamos a ver cuál es el matiz importantísimo en lo que respecta a la idea de rectificación bueno la idea de rectificación subjetiva está presente en un texto muy importante porque es el texto tal vez el texto más clínico de Lacan que es la dirección de la cura pero yo entiendo que si bien es el único texto donde Lacan habla de rectificación subjetiva me parece que la idea está presente en otros textos ¿no? bueno la rectificación subjetiva o la rectificación de las relaciones del sujeto con lo real es un concepto que Lacan utiliza en la dirección de la cura para oponerse firmemente a las hipótesis clínicas del post-froidismo su diagnóstico el diagnóstico de Lacan es que después de Freud el psicoanálisis se convirtió en una práctica normalizadora que tenía como fin sacar a los pacientes de su ilusión neurótica incluida la transferencia por supuesto y adaptarlos a la realidad el psicoanálisis se había transformado en una práctica profundamente normativa porque el fin del análisis era adaptar a los pacientes a la realidad claro está más que evidente que la realidad en ese caso no era más que el yo de los analistas es decir el criterio de la realidad eran los analistas mismos ¿no? ellos mismos sin saberlo me parece se ofrecían como el criterio de realidad al menos los psiquiatras sabían eso por ejemplo Henry A.I la estoy citando porque un amigo Pablo Carabota siempre hacía referencia a esta frase que se presentaba creo decía no sé bien cuál era ahí el movimiento como el embajador de la realidad el psiquiatra como el embajador de la realidad en este caso es algo parecido los psicoanalistas como embajadores de la realidad ¿no? entonces en este sentido el psicoanalisis no era más un dispositivo normalizador hay razones por las cuales los feminismos las teorías y los estudios de descolonización etcétera plantean el psicoanalisis como una práctica normalizadora normativizadora porque es evidente que lo fue o sea después de Freud en muchos aspectos el psicoanalisis se transformó en una práctica de reeducación emocional dirigida a producir sujetos maduros genitales y bien adaptados es decir sin quejas es decir sin quejas ahora adaptados a qué y bueno a los ideales de la época el ideal de la época era ser si uno era hombre ser padre tener a la mujer adentro de la casa y los hijos adentro de la casa y el hombre ser una figura pública y coger tantas veces en la semana con determinada posición y coger genitalmente bueno todo eso la idea de evolución de maduración la idea de maduración todavía no fue extirpada del psicoanálisis para nada los psicoanalistas posfreudianos según Lacan perdieron el horizonte eso dice Lacan perdieron el horizonte porque invirtieron el orden de la dirección de la cura invirtieron el orden de la dirección de la cura entonces ubicaron los posfreudianos a la rectificación de las relaciones del sujeto con lo real como el fin mismo del análisis en qué consiste el análisis para los posfreudianos en que los sujetos que nos consultan los analizantes sean maduros genitales es decir se adapten a la realidad que no se quejen más para Lacan en cambio la dirección de la cura se ordena en otro orden que va de la rectificación de las relaciones del sujeto con lo real hasta el desarrollo de la transferencia y luego la interpretación es decir si para los posfreudianos la rectificación del sujeto con lo real es el fin del análisis para Lacan es un movimiento que debe producirse a la entrada cito el psicoanálisis comienza por introducir al paciente a una primera ubicación de su posición en lo real aunque ello hubiese de arrastrar una sistematización de los síntomas bien la rectificación subjetiva lacaniana no coincide con la de los posfreudianos son opuestas y no solo por el momento en que se producen la de los posfreudianos al final y la de Lacan al principio sino también por el sentido que tiene que significa rectificación del sujeto con lo real porque el fin de los posfreudianos era abiertamente adaptativo el análisis era para los posfreudianos esto está en los textos no es que hay nada no es que uno hace una interpretación muy osada está dicho de un modo muy explícito que el análisis se trataba de pasar de la ilusión a la realidad del pasado al presente del allí al aquí al ahora de la infancia a la madurez etc. es un muy importante problema este porque los analistas por el lugar que ocupamos nos vemos muy tentados de ser los verdaderos embajadores de la realidad los que sabemos de sexo de amor de odio de amistad de la niñez de la adolescencia de la madurez de la homosexualidad de la transexualidad o sea como que los analistas sabemos de todo bueno que es entonces para Lacan la rectificación subjetiva que obviamente no tiene fines adaptativos ¿de qué trata ese primer movimiento para la prosecución de un análisis? bien en la dirección de la cura Lacan no dice mucho acerca de este concepto pero da dos ejemplos da dos ejemplos uno es Dora y el otro es el hombre de las ratas dos ejemplos que Lacan no desarrolla dice algo con respecto a Dora dice algo interesante porque prescinde de esa pregunta confusa de cuál es tu lugar en el desorden del que te quejas y dice Lacan que Freud nunca trató de adaptar a Dora a la realidad sino cito demostrarle que está demasiado bien adaptada puesto que concurre a su fabricación fíjense que distinto entonces no se trata de adaptar al sujeto a la realidad sino de mostrarle cómo está en su queja demasiado adaptada demasiado adaptada a la realidad bien quiero detenerme del caso del hombre de las ratas porque me parece que es muy interesante ¿por qué es interesante el caso del hombre de las ratas? porque el hombre de las ratas no llega quejándose muy por el contrario llega culpándose es como la contracara del caso Dora o sea el hombre de las ratas está convencido de que es un criminal por lo cual no se queja de nadie se autorreprocha a sí mismo que es un criminal pero nuevamente esto ya ya el hecho mismo de que haya pacientes como el hombre de las ratas que llegan sintiéndose criminales sintiéndose culpables que obviamente la rectificación la responsabilidad subjetiva no puede ser pertinente en la medida en que ¿dónde está la queja del hombre de las ratas? ¿cómo hacemos para que el hombre de las ratas de que quejarse si no se queja? digamos por lo cual el movimiento es evidente no va por ahí como decía hay que salir de la lógica inocente culpable ¿no? ¿dónde está entonces la rectificación en este ejemplo? bueno voy a hablar un ratito del hombre de las ratas quizá les aburra pero es el ejemplo que da Lacan así que yo fui a buscar a ese caso bueno recuerdan es todo muy el caso de las ratas es muy enredado por lo cual no hay forma de que no nos enredemos no sé si recuerdan que la ocasión directa para que Paul acudiera a Freud se desencadena en la escena donde el capitán cruel le relata el castigo el terrorífico castigo de las ratas ¿no? en ese momento en el momento en que el capitán cruel le cuenta ese castigo a Paul se le ocurrió que esa tortura podría sucederle a las dos personas más amadas por él que eran su padre que ya estaba muerto cosa que es absurdo y a su dama a su amada así es él aquel día ese mismo día antes de que el capitán le cuente esta tortura él el hombre de las ratas había perdido sus anteojos y había telegrafiado a su óptico para que le enviara unos nuevos anteojos al correo el asunto es que ese mismo día perdón al día siguiente el mismo capitán el que hizo el relato de la de la tortura le alcanza el paquete llegado de correo al hombre de las ratas y le dijo que debía devolverle el dinero al teniente A quien había pagado por sus anteojos ¿no? tiene la escena y en ese preciso instante al hombre de las ratas se le imponen dos mandamientos contradictorios no devolver el dinero al teniente A o de lo contrario va a suceder la fantasía de las ratas con mi padre o con mi amada y al mismo tiempo tú debes devolver el dinero al teniente A desde ese momento de que se le imponen estos dos mandamientos contradictorios el hombre de las ratas enloquece completamente arranca una secuencia delirante donde el hombre de las ratas empieza a hacer un montón de cosas completamente infructuosas o no puede dormir viaja en ferrocarril se suba al tren y viaja medio sin sentido ¿no? para ver cómo cumplir con estos mandamientos obviamente de imposible realización porque eran dos mandamientos contradictorios tanto es así que recuerdan que el hombre de las ratas le dice a Freud que si le puede extender un certificado que diga que él le tiene que devolver el dinero al teniente A bueno el delirio este delirio cesa cesa cuando provisoriamente cesa provisoriamente cuando el hombre de las ratas va a visitar a un buen amigo y el amigo le dice bueno no mirá vos sos un buen tipo no sos un criminal tranquilizate va a estar todo bien bueno y el amigo lo acompaña al hombre de las ratas van juntos y lo acompaña al hombre de las ratas al correo a devolver el dinero pero entonces pero cómo se dan cuenta uno imagínate entonces son Freud y el hombre de las ratas dice y bueno finalmente mi amigo me me acompañó al correo a devolver el dinero y a lo que Freud obviamente le pregunta pero cómo al correo usted no tenía que devolver el celular al teniente A cómo al correo y acá viene lo que dice Freud esta última comunicación la que fue al correo a pagar con el amigo la deuda de los anteojos esta última comunicación me proporcionó el punto de apoyo para desenredar las desfiguraciones de su relato si él llamado a la reflexión por su amigo no envió la pequeña suma al teniente primero A ni al teniente primero B sino directamente a la estafeta postal era fuerza que supiera y lo supiera ya de antes de partir de viaje que no era otra que la empleada del correo su acreedora del reembolso en efecto se averiguó que lo había sabido ya antes del reclamo del capitán y de su propio juramento pues ahora se acordaba que algunas horas antes del encuentro con el capitán cruel tuvo oportunidad de presentarse a otro capitán quien le comunicó la verdadera situación es decir el hombre de ratas cuando el capitán cruel le dice le tenés que devolver la plata al teniente A el hombre de ratas ya sabía que eso era falso porque ya le habían dicho que quien había pagado sus anteojos era la chica muy amablemente la empleada del correo había puesto la plata por él bueno el capitán cruel cometió un error cuando al poner sus manos el paquete le indicó que devolviera a las 3 con 80 colonas y nuestro paciente no podía menos que saber que era un error a pesar de ello se hizo el juramento basado en ese error juramento que por fuerza se le convertiría en un martirio se había escamoteado a sí mismo y a mí en el relato el episodio del otro capitán y la existencia de la señorita confiada convengo en que tras esta rectificación su comportamiento se vuelve todavía más disparatado e incomprensible de lo que era antes convengo que tras esta rectificación su comportamiento se vuelve todavía más disparatado e incomprensible de lo que era antes es decir se produce una rectificación discursiva y el relato y surge una pregunta surge una pregunta con respecto a qué bueno una pregunta con respecto a la deuda ¿por qué no pagó la deuda? ¿por qué no pagó la deuda a quien debía supuestamente pagársela? tengo que agradecerle a Agustín Kriper que fue quien cuando yo empecé a estudiar la dirección de la cura y a pensar este problema me señaló que cuando Lacan se refería a la humanidad se refería a este párrafo bueno me dio un par de ideas así que le agradezco mucho bueno en la sesión siguiente luego de esta escena donde Freud le dice bueno entonces usted sabía sabía y no sabía ahora todo se vuelve mucho más extraño ese lugar porque si sabía se armó todo este despiole con respecto a la deuda en la sesión siguiente luego que Freud abriera la entrevista preguntándole como siempre abría Freud cómo va a proseguir el día de hoy el hombre las ratas comenzó a contar espontáneamente la historia de su padre empieza a hablar del padre que luego por supuesto se va a descubrir como determinante la constitución de su neurosis específicamente el tema de la deuda de las deudas del padre la rectificación entonces refiere a la revelación de un error a la revelación a la rectificación a una rectificación discursiva yo pensé que era así pero veo que es así y a la apertura en función de esa rectificación discursiva a la apertura entonces de una inquietud sobre el síntoma en términos de saber lo que Freud señaló es que el hombre las ratas sabía que se trataba de un error por supuesto este saber sabía y no sabía al mismo tiempo lo sabía no lo sabía lo sabía pero por razones que desconocemos no había querido saber nada de ello entonces la rectificación subjetiva implica podríamos decir si se quiere un cambio de actitud en la relación del analizante con su sufrimiento de hecho es lo que podríamos llamar el pasaje de la política del avestruz donde se ve al síntoma como algo sin sentido de lo que hay que desprenderse como una exterioridad odiosa inclusive avergonzante a este es mi modo de entender la rectificación a la otrificación del sufrimiento a la otrificación o sea lejos de yoicizar el sufrimiento diciéndole hágase cargo usted tú allí donde gozas tú allí donde sufres tú gozas lejos de ser una yoicización es una otrificación del sufrimiento es un movimiento a mi modo de ver inverso que el síntoma se abra a su dimensión de saber yo el paciente yo no sé quiero saber usted sabe ¿no? a la analista usted sabe usted sabe bueno veamos cuál es el saber en juego se trata de transformar al sufrimiento en síntoma es otro modo de decirlo la rectificación subjetiva es transformar al sufrimiento en síntoma en el sentido de la canina no es el término es decir en significado del otro dice la can perdón perdón miren dice Freud Freud en virtud de esta nueva relación con la enfermedad se agudizan conflictos cuando Freud habla de la política de la avestruz ¿no? se agudizan conflictos y resaltan al primer plano unos síntomas que antes eran casi imperceptibles creo que a esto me parece que refiere la canina cuando dice que la rectificación subjetiva la rectificación subjetiva produce entonces la sistematización y precipitización bueno no me sale la palabra que los síntomas se precipiten perdónenme precipitación la precipitación de los síntomas bueno entonces entonces el paciente no tiene que responsabilizar al analizante de nada de nada no se trata no se trata que el paciente deje de quejarse de los otros para quejarse de sí mismo no va por ahí sino de la puesta en marcha de la transferencia por eso es rectificación subjetiva transferencia e interpretación porque cuando se produce la rectificación subjetiva lo que se produce es la instauración de la transferencia es decir del sujeto supuesto saber es decir otro modo otro modo es decir otro modo decirlo es que cito a Lacan se le muestra al analizante que se trata de una cosa muy diferente de las relaciones del yo con el mundo se produce un pasaje de podemos decir de un discurso referencial es decir de un discurso que se verse sobre lo que pasa entre mi discurso y el mundo en tanto tal a una relación discursiva o una conversación que es la que tiene el adolescente y el adolescente que verse sobre el discurso en tanto tal o sea quien rectifica quien rectifica desplaza al síntoma desde la referencialidad al saber al saber dice Lacan a partir de ese momento ya no es al que está en su proximidad quien se dirige y esta es la razón de que le niegue la entrevista cara a cara o sea la rectificación subjetiva lo que produce es el cambio del vínculo entre yo y tú analista y el analizante al vínculo sujeto y otro por eso el analista ya no se dirige más al tú del analizante se dirige al sujeto se dirige al sujeto que no coincide con el analizante el síntoma se otrifica y pasa al diván o en nuestra modalidad más pandémica a la llamada telefónica esta maniobra entonces primordial porque es la primera maniobra del análisis para que se produzca la transferencia y se pueda interpretar en un sentido estricto del término porque como se dan cuenta la rectificación subjetiva se implica una intervención si el analista no interviene no va a haber ninguna rectificación subjetiva se implica entonces una lectoescritura es decir la producción y la descripción de una conjetura en la medida en que haya rectificación cito a Lacan en la dirección de la cura es dialéctica y parte de los decibles del sujeto para regresar a ellos lo cual quiere decir que una interpretación no podría ser exacta sin una condición de ser puntos suspensivos una interpretación ¿está claro esto? lo que Lacan dice con esto que una interpretación no es más que bueno que parte de lo de decir al sujeto y regresa a ellos y que una interpretación no puede ser exacta sin una condición de ser una interpretación significa entonces que no hay ninguna pretensión de objetividad en el sentido de una especie de adecuación entre lo que nosotros pensamos entre nuestros enunciados y el mundo como una instancia exterior al discurso sino justamente pasar al plano de la verdad pasar al plano de la verdad que pasar al plano de la verdad implica entonces la idea de intersubjetividad si quieren con todos los todas las comillas la intersubjetividad ¿no? pero se entiende a la idea del entre en el caso del hombre de las ratas que recién tomaba la pregunta de Freud en función del relato de Paul podría formularse así ¿cómo es que fue a devolver el dinero a la mujer del correo si su deuda no era con ella? es lo que uno le preguntaría al paciente ¿cómo es que usted cuando escucha ¿no? cuando fui a devolver el dinero con mi amigo al correo entonces Freud escucha esa disonancia ¿cómo es que usted va a devolver la plata al correo si su deuda no era con ella era con el teniente a lo que el hombre de las ratas tiene que decir no, no, no yo le debía a la chica de la cafeta postal o sea se ve llevado como decir así a confesar ¿no? a confesar es una palabra muy complicada pero a decir no, bueno en verdad le debía a la chica de la cafeta postal entonces la pregunta que sigue es ¿por qué tanto problema en devolver el dinero? ¿por qué tanto problema con saldar la deuda? es decir el camino para la historia de las deudas del padre ya se había abierto ya se había abierto ya estaba abierto porque surge una pregunta en relación al sufrimiento en términos de salvar vinculados al problema de la deuda bueno ahora les voy a traer algo que me parece lo más interesante que tengo para presentarles hoy que es algo nuevamente Agustín Gríper fue quien me dio esta pista y algo que creo que está muy poco dicho y que es que ¿de dónde saca la CAN el concepto de rectificación subjetiva? porque no es estrictamente de la CAN no es estrictamente de la CAN ¿de dónde sale? bueno el concepto es de Bachelard el concepto de Bachelard es un concepto que Bachelard acuña en su libro famosísimo La formación del espíritu científico ahí Bachelard utiliza el concepto de rectificación subjetiva unos años antes apenas creo que yo no sé si cuatro o cinco años antes que la dirección de la cura ¿cuál es el problema de Bachelard para que él acuñe el término de rectificación subjetiva? bueno está pensando justamente problemas de índole epistemológico es decir ¿cómo se conoce? el libro en todo caso es cómo se conoce cómo se desea a una verdad objetiva pero ahora entendido a una verdad científica a una verdad que se la catáloga de científica que hay que ¿cómo se llega a una verdad científica? lo que se va a llegar es que desde un punto de vista psicológico no puede haber verdad sin antes se produzca una rectificación de un error no hay verdad sin que antes exista la rectificación de un error una psicología dice Bachelard de la actitud objetiva en este sentido lo estoy planteando ahora científica es una historia de los errores dice Bachelard de los errores de los errores personales para ser un conocimiento objetivo dice Bachelard es necesario romper radicalmente con la idea del conocimiento sensible con el conocimiento inmediato que surge de nuestra experiencia vital inmediato o sea sin nada que medie el conocimiento por las vías sensibles hay que romper radicalmente con eso para tener acceder a un conocimiento objetivo dice Bachelard las tendencias normales del conocimiento sensible totalmente animadas como están de pragmatismo y de realismo inmediatos no determinan sino un falso punto de partido o sea Bachelard se opone claramente a las tendencias normales del conocimiento sensible que están animadas por pragmatismo y realismo inmediato dice Bachelard que quien conoce está demasiado atado al objeto conocido porque se le presenta como un bien es muy interesante eso es utilizado como un valor es la satisfacción íntima pero no la evidencia racional por lo tanto solo un fracaso solo un error puede poner en cuestión el valor puro que tiene ese objeto que estoy conociendo entonces ¿qué hacer para adquirir un conocimiento racional objetivo científico ¿qué hacer? la propuesta de Bachelard es que hay que socializar el conocimiento socializarlo para acceder a la forma objetiva del fenómeno hay que elegir dice Bachelard elegir el ojo ajeno se dan cuenta de esta idea de otrificar esta idea de otrificar elegir el ojo ajeno además es necesario dice Bachelard distinguir entre los errores a los que compite buscar una causa por ejemplo al de los hombres ratas como puede ser que usted haya tenido semejante error de por supuesto de las afirmaciones gratuitas hechas sin esfuerzo alguna de pensamiento por eso la clave está advertir la clave es advertir errores los errores relevantes y socializarlos y dice Bachelard este trabajo no puede hacerse solo no puede hacerse solo cito es tan difícil hacerlo solo como emprender perdón es tan difícil de emprender como psicoanalizarse a sí mismo dice Bachelard llegar a un conocimiento racional objetivo uno por uno mismo es tan difícil de emprender como el psicoanalizarse a sí mismo bien muy interesante todo esto en definitiva dice Bachelard quien investiga y el psicoanálisis también es eso una investigación debe renunciar a sus propias ideas debe renunciar a sus intuiciones a sus intuiciones debe renunciar a sus imágenes cito a Bachelard vivir y revivir el instante de objetividad mantenerse sin cesar al estado naciente de la objetivación exige un constante esfuerzo de desubjetivación desubjetivación no de subjetivación sino de desubjetivación ahí donde los los autores algunos autores del lacanismo creen que lo que Lacan llama rectificación subjetiva es responsabilizar al paciente es decir subjetivar su sufrimiento en el sentido que el sujeto lo asuma como propio lo que dice lo que dice Bachelard es que para acceder a un conocimiento entonces objetivo hay que hacer un esfuerzo de desubjetivación placer supremo de oscilar de la extraversión a la introversión en un espíritu liberado psicológicamente de la doble esclavitud del sujeto y del objeto un descubrimiento objetivo es inmediatamente una rectificación subjetiva es increíble esto realmente hasta que Agustín no me había traído esta pista y la fui a buscar nunca había escuchado y es increíble que uno ya es antes de la elección de la cura Bachelard haya dicho esto un descubrimiento objetivo es inmediatamente una rectificación subjetiva hay que salir de la esclavitud de lo subjetivo y lo objetivo porque un un descubrimiento objetivo implica una rectificación subjetiva o sea tiene que haber un movimiento subjetivo un movimiento de qué de una rectificación que implique desubjetivarse si el objeto me instruye dice Bachelard si el objeto me instruye me modifica del objeto reclamo como principal provecho una modificación espiritual es impresionante todo esto una vez realizado bien el psicoanálisis del pragmatismo quiero saber para poder saber no para utilizar bueno este párrafo magnífico de modo de ver es crucial para entender la idea de Lacan la rectificación subjetiva lejos de ser la subjetivación es decir la adjudicación de la responsabilidad moral es una desubjetivación que modifica espiritualmente a quien conoce y produce una modificación en el analizante en la medida en que cambia su relación con el saber y cambia su relación con la verdad esto es muy Foucaultiano se produce una modificación del sujeto en la medida en que cambian los vínculos con el saber y con la verdad para acceder a una verdad el sujeto debe modificarse y el sujeto se modifica en la medida en que acceder a la verdad la rectificación subjetiva es entonces una rectificación discursiva que se produce a partir de una renuncia personal una renuncia personal una renuncia intelectual y una renuncia afectiva a creer que lo que uno considera con respecto a su sufrimiento es verdadero de este modo entonces transitamos de un conocimiento inmediato personal y cerrado a uno mediado otrificado y verdadero bueno por último les decía que si bien la rectificación subjetiva está presente únicamente en la dirección de la cura creo que hay un concepto muy afín muy afín no estoy seguro que sean no diría que son lo mismo pero conceptos muy afines que es el concepto de puesta en forma de la demanda de análisis la puesta en forma de la demanda de análisis me parece que es concomitante con lo que la campión es la dirección de la cura como rectificación subjetiva no lo voy a trabajar hay artículos muy buenos hay uno de Alfredo muy bueno 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 una hora y cinco minutos esta va a ser mi exposición no sé si a ver Julián si me fue pasando preguntas o si me quieren hacer alguna pregunta podemos conversar un rato bueno ahí me están llegando las preguntas ok estamos esperando que que lleguen las preguntas ahí Alejandra Gómez Hermida dice una modificación una rectificación del propio discurso sobre sí es una rectificación discursiva la rectificación subjetiva es una rectificación discursiva que produce un movimiento en el sujeto en el sujeto en el sentido clásico del término del sujeto quiero decir ahora una modificación en el analizante en la medida que el analizante se desubjetiviza y pone su sufrimiento se otrifica es decir se transforma el sufrimiento en síntoma yo decía que pasar el sufrimiento al síntoma es pasar el sufrimiento como un vínculo con cierta referencialidad con el mundo a el vincular el sufrimiento en su dimensión de saber bueno vamos a esperar un un poquito a ver si hay alguna pregunta desubjetivación sería algo así como una desyoyificación del sufrimiento sí exacto porque cuando yo estoy hablando de subjetivación lo estoy el término sujeto es un término muy equívoco inclusive en en la obra de Lacan Lacan utiliza sujeto de modos muy diversos a veces se utiliza sujeto como sinónimo de quien nos consulta de analizante cuando yo hablo de que hay que desubjetivarse sí es correcto podríamos hablar de una desyoyización así que sí me parece lo que dice Joaquín Castillo me parece muy pertinente ¿a qué se refiere Lacan? pregunta Alicia ¿a qué se refiere con la relación del sujeto con lo real? bueno se van a dar cuenta que tal como yo lo leí se trata de un pasaje de la referencialidad al discurso yo lo entiendo así rectificación subjetiva rectificación del sujeto con lo real entiendo entonces ese pasaje el pasaje de del sufrimiento sostenido en un vínculo del yo con el mundo a el pasaje del sufrimiento en transferencia es decir ya vinculado a su dimensión de saber a lo que hay que renunciar lo que dice Bachelard acá pregunta María Celia a lo que hay que renunciar es a el conocimiento inmediato personal y cerrado a lo que hay que renunciar es a un tipo de conocimiento fíjense que es el pasaje y justamente hay algo muy similar a lo que plantea Latam porque lo que dice Bachelard es que hay un tipo de fundamento epistemológico de la vida cotidiana del sentido común que es el del conocimiento a partir de los sentidos que es un conocimiento inmediato y muy pragmático pero dice Bachelard para poder acceder a un conocimiento objetivo lo que tiene que producirse es una rectificación sobre ese tipo de conocimiento ¿qué conocimiento de los vínculos del yo con el mundo? ese vínculo lo que Lacan llamó teoría del conocimiento lo que Lacan llamó conocimiento con nacimiento conocimiento y con nacimiento entre el yo y el mundo entre el sujeto y el objeto entendido de este modo hay que renunciar hay que dejoicizarse y deponer la idea de referencialidad y justamente llevar el problema al ámbito del discurso Mariana Núñez la interpretación como pregunta ¿ahí radicaría su eficacia? Pregunta que rectifica porque se socializa no 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 estoy seguro de esto no estoy seguro de que primero no toda interpretación o no toda intervención es vinculada se vincula a la rectificación subjetiva porque luego que se puso la rectificación subjetiva se pasa a otro momento de análisis se entra en análisis lo que se llama entrada en análisis por eso yo decía también que me parece que hay algo que están muy relacionados los conceptos de rectificación subjetiva con lo puesta en forma de la demanda porque son conceptos que sirven para pensar la entrada en análisis luego hay otras interpretaciones que no tienen que ver con la rectificación subjetiva y otra cosa que quiero decir en relación a esta pregunta no toda interpretación está formulada como pregunta ¿no? no estoy seguro bien si entendí la pregunta de Mariana Núñez cualquier cosa si querés agregar algo Juan Pablo Espíndola si hay algo que podés decir sobre lo que introduce Mirar en relación al consentimiento en ese curso de causa de consentimiento no, perdón lamentablemente no puedo aportar nada sobre eso porque apenas logié ese curso yo estuve estudiando el el libro de introducción al método psicoanalítico y no me dieron ganas de leer las 450 páginas del curso la verdad que no no tengo nada para aportar Wilmer Duarte pero si el síntoma está en relación con la encarnadura del otro ¿cómo no caer en que el paciente entienda que ese discurso no es de nadie en específico? si el síntoma está en relación con la encarnadura del otro no entiendo qué significa encarnadura del otro Wilmer el síntoma según la cancha es el significado del otro con mayúscula pero me parece que no coincide con ninguna encarnadura y no entiendo qué tiene que ver eso con que el paciente entienda que ese discurso no es de nadie en específico de hecho sucede en análisis que los pacientes esto lo dice siempre Alfredo es un ejemplo muy lindo que Alfredo de una intervención afortunada que es que cuando algo deja de ser tú lo dices yo lo digo aún eso se dijo o sea que el discurso ya es de nadie no se sabe quién lo dijo eso si lo dijo el analizante si lo dijo el analista pero es algo que se dijo en el análisis inclusive esto realmente es un fenómeno clínico muy llamativo que muchas veces los pacientes nos adjudican cosas que nosotros supuestamente dijimos y uno por dentro dice se piensa yo cuándo dije eso pero bueno quizás eso no se dijo o sea no lo dijo nadie no lo dijo nadie puede ser que rectificación de la relación del sujeto con lo real pueda ser pensado como lo que vuelva al mismo lugar línea cerrada de Jordan o bucle S1-S2 producto de la intervención no, no lo sé no lo sé María Cristina me parece muy interesante que se pueda avanzar se pueda avanzar por esa vía para investigar a ver si podría ser pero no estoy seguro que lo que vuelva al mismo lugar coincida con la línea cerrada de Jordan me parece que no de hecho me parece que no pero no, no sé no sé Cristina te aliento a que continúes con esa investigación bueno Pamela ¿podrías ampliar lo que mencionaste sobre la interpretación que parte del discurso del sujeto? sí, lo que dice Lacan es que la rectificación subjetiva parte de los decires del sujeto para regresar para regresar a ellos para regresar esos decires que regresen al analizante discúlpeme que esté diciendo sujeto pero en este texto Lacan creo que lo dice así como sujeto es un poco confuso me refiero al analizante pero es exactamente lo que hace Freud con el nombre de las ratas ese es el ejemplo claro Freud le podría haber dicho de este modo ¿usted se da cuenta que acaba de decir que puede devolver el dinero a la estafeta postal? sí, sí, claro dije eso pero ¿cómo puede ser? porque usted me había dicho que le debía al teniente al dinero A y el nombre de las ratas es decir no, la verdad que no la verdad que no sé qué me pasó no sé qué me pasó que se me impuso eso pero yo ya sabía que le debía la plata a la chica del correo se dan cuenta como vuelve vuelve a los deciles del sujeto es decir dicho de otro modo no se saca texto de ningún otro lugar sino del texto del paciente sino del texto del analizante el lugar en el que se produce la rectificación es en el texto mismo no es que uno incorpora hipótesis ad hoc podríamos decir hipótesis afuera sino que son el mensaje que vuelve en forma invertida esta es mi respuesta a tu pregunta Pamela no sé si si te sirve parte de los deciles del sujeto para regresar para regresar para regresar a él bueno por ahora ni más preguntas si esperamos unos minutitos más a ver si queda alguna pregunta gracias para regresar a él para regresar a él que se hagan el mensaje no es que se hagan Bueno, acá Wilmer dice en relación a la pregunta que había hecho antes que los analizantes en general la adjudican a sus padres o a sus madres ciertas ideas y que surge de análisis y con encarnadura me refiero a lo que Alfredo distingue entre A y otro Sí, pero lo que yo traté de transmitir justamente es que la rectificación subjetiva sirve tanto para salir de la lógica de la queja, es decir la culpa la tienen mis padres a la culpa a la culpabilidad el responsable soy yo mis padres fueron unas personas divinas porque justamente se trata de al abrir la la pregunta del síntoma en su dimensión de saber lo que empieza a desplegarse justamente es que hay un mecanismo si se quiere, un aparato una maquinaria significante que funciona ¿cómo decir? más allá de lo que dijo papá, mamá los hermanos es algo que fue dicho aparte esa dimensión de la de la demanda ¿no? porque luego de lo que nosotros trabajamos en análisis es con el deseo que bajo ningún punto de vista coincide con lo que los padres dicen con lo que los padres dijeron porque lo que los padres dijeron así como lo que dice cualquiera es posible hacer preguntar qué quiere decir cuando era chico mi papá me decía que era tronquito pero qué es qué es eso de tronquito y bueno para mí yo creo que se refería que era un poco lento que era un poco que me la pasaba dormido no por lo cual no 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 veo porque hacer una crítica de responsabilidad subjetiva nos llevaría a echarle la culpa a los padres hay que pensar nuevamente lo voy a decir el problema del psicoanálisis no pensarlo en función del quién quién creó ese síntoma quién lo constituyó quién lo quién lo inició ese síntoma mi papá cuando yo era chico me dijo esto y me quedó sino la pregunta del cómo cómo se constituyó no no la pregunta no por el por el quién fue el autor quién creó ese texto sino justamente por la composición misma del texto no en función del yo o del tú sino en función del sujeto y en el sujeto por supuesto participan entonces distintos personajes lo que pasa es que nosotros estamos muy metidos estamos muy metidos en la lógica tanto estamos metidos en la lógica inocente o culpable que nos cuesta mucho pensar una alternativa eso nos cuesta muchísimo pensar una alternativa que no sea la culpa la tienes tú o la culpa la tienen tus padres la rectificación sería cuando el analista pueda dar cuenta de una contradicción en el discurso o texto del paciente yo creo que sí no pienso porque en este momento quizás no pueda darte otro ejemplo pero no pienso que sea necesariamente una contradicción no lo podría afirmar pero sí creo que en muchas en muchas ocasiones se da en función de una contradicción en el texto sí Juan Pablo Espíndola dice creo que con la cita de Bayelar y los ejemplos del hombre a ratas y de hora queda más claro rectificación de las relaciones del sujeto con lo real te agradezco si quedó más claro te agradezco mostrar el error o la contradicción produce ese cambio empieza a recordar cosas que le dan otro sentido correcto correcto sí estoy de acuerdo estoy de acuerdo están llegando bastantes preguntas como dice Alejandra Gómez Hermida sí exactamente que la culpa no es de nadie la culpa no es de nadie por por el inconsciente estamos por lo inconsciente ¿no? por lo inconsciente por supuesto que en la vida esto es psicoanálisis el psicoanálisis no sirve para pensar todo lo que pasa en el mundo si una persona mata a otra por supuesto que hay un culpable hay una víctima y un victimario o sea está el tipo que mató y la persona a quien mataron si una persona abusa de otra la persona es un tipo violento con alguien por supuesto que es culpable y por supuesto que hay una víctima inclusive uno puede decirle a un paciente o sea no, no, no usted no pero que hay algunas algunas pacientes inclusivas se sienten culpables porque el marido la faja y dice no, bueno pero yo lo provoco no puede decir no, pero usted cómo se va a ubicar como victimaria cómo es eso para nada hay un tipo violento que tiene que que tiene que pagar en términos jurídicos en términos en todo caso en fin morales por sus acciones acá estamos pensando en lo que respecta a lo inconsciente no es que el psicoanista cree entonces que como no hay responsabilidad subjetiva cada uno no, bueno yo maté a mi maté a mi primo pero bueno fue o sea como es lo inconsciente no no me voy a hacer cargo eso es una estupidez porque en el ámbito jurídico seguramente si todo sale bien la persona tendrá su castigo en el sistema penal que tenemos en la actualidad y la preso no tiene nada no, no es distinto se dan cuenta que yo no voy a ir con el concepto de responsabilidad subjetiva a dar consejos como profesional a un juicio esto que no haya responsabilidad subjetiva no significa que uno pueda andar por la vida plagiando por ejemplo porque es ilegal y es inmoral son cuestiones distintas estamos acá hablando de lo que respecta a los síntomas que se trabajan en un análisis después por fuera de análisis esa persona tendrá que hacerse responsable por supuesto por lo que así se trata por ejemplo de un delito o de algo índole legal si lo estafó si estafó a los hermanos y bueno tendrá que hacerse responsable de devolver la plata pero nosotros vamos a tratar de trabajar en la ciudad de la pregunta de cómo puede ser que haya que el tipo se pregunte suponga así yo cómo pude haber hecho algo así cómo pude haber hecho algo así cómo puede ser que yo que amé toda mi vida a mis hermanos de repente me haya visto yo a estafar lo que me pasó qué pasó y nosotros no vamos a empezar a trabajar cuál es la determinación no simbólica de ese de eso pero eso no significa que nosotros queramos ah bueno entonces no no tiene que pagar lo que debe por supuesto que no dice Silvana Saucuns incluso la pregunta sobre lo que dijo el padre abre la cuestión de que los padres también están atravesados por el discurso a su vez exactamente sí correcto no la última no la voy a responder Poli Claudel o Claudel qué relación habría entre la puesta en forma de síntoma y la reacción subjetiva porque debería estar media hora 40 minutos presentando por eso no lo hice por cuestiones de tiempo te propongo que haya ahí Poli que haya un vínculo y te propongo que leas la conferencia de Ginebra de la CAN y busques los trabajos de Alfredo sobre demanda de análisis y quizás vas a coincidir conmigo aunque hay ahí un vínculo muy cercano entre ambos conceptos pero no me da el tiempo para hacerlo bien sería muy nada sería muy mala si lo formularan poco tiempo bueno les agradezco todas las preguntas sepan disculpar a todas aquellas que no puedo responder porque bueno porque estoy investigando otra cosa y muchos de los conceptos que ustedes manejan yo no los manejo les agradezco la atención les agradezco también a los colegas de Apola Alfredo a todos los chicos de la comisión de la chica de la comisión Adriana y Eva Adriana bueno están todos ahí y por la posibilidad de poder abrir este seminario y bueno nos vemos en otros encuentros un abrazo grande Julio y yo corto ahora ¿no? tengo entendido que sí a ver si Julio me dice que sí no hay que grabar nada y me voy correcto hasta luego gracias gracias